Que usado es chulo, el me ha sacado No ha encontrado la papelería, ¿no? Bueno, 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 comienza ya la win final Esto va a ir a mi ordenador del perro ¡Mira! Nuestro todopoderoso y esto de Akeke ha venido a vernos Comienza todo por ahí tranquilo, que pronto tira su underwin paquito El segundo de HD, que ha estado a nada de irse Acha, ya va tratando la pelota con los pies Está buscando esos combos del principio del FCN Creo que en solo dos interacciones Ese borde la metió bastante Otra vez en el borde, paquito, que va a subir bastante Tiene que gastar a un underwin y vuelve, le pega al F-Teal Se le ha puesto bandeja, o sea, justo delante del F-Teal Sí, sí, sí Igual se pensaba que Ignacio fuera a guintearle Pero al final se ha esperado en la stage Y la policía es muy bien Ese siente de baño Tendrá que remar ahora, Paquito, un poquito Presión al escudo de HD3 ¡Uy! ¡Como ha estimado! Flote de armor por parte del Galitano Joder en casa Cuidado porque... Muy bien escudado por parte de Ignacio del Jack Y se viene el Punish Demasiado poco ocurrido, demasiado poco ocurrido Por lo que podemos decir La verdad que sí, la verdad que sí El F-Teal bastante controlado Aunque cuidado porque ahora está en el borde Se tira respiración No pasa nada porque de un pillazo se le ha quitado Le he dicho, ¿Tienes el pecho dolorido? Yo te lo libero A tu casa, no te dejo que respires ni un segundo Perdón, perdón, perdón No pasa nada Parece que se hace un poquito más de calma la partida ahora Buscando conectar algunos Fletiles Con calma, va con ventaja Puede ir con calma Ups Si intenta acercar poco a poco a poquito Nada, pues sigue porque va a ser Fletiles La mandó otra vez al ledge Y va a tener mucho problema para volver Respetándose mucho Aunque ahora H-Trainer consigue encontrar el agarre Y otra vez al volver Va a volver Para llevarse un Kame Kamea Cuidado esa platita Buscaba el Sniper H-Trainer Llega a meterle mano Y lo borra No lo ha querido agarrar Porque si no lo borraba Bueno, no pasa nada Le vio rápido H-Trainer y cogió el salto Ventaja por ahora, eh? Eh... Si, Tunio Tienes effort Tenemos que ir ya un poquito más rápido, la verdad ¿En la grafas de difíciles? Ya hace el tirón Si, si Buena bola por H-Trainer Ojo, el porcentaje es sus, eh? Se sintió una vez Buscando cerrar la partida directamente con F-Mash Buscando cerrar la partida directamente con F-Mash No lo consigue Aunque ahora tiene una situación bastante buena Que recupera bien Paquito Que ahora tiene State Control Y va a intentar quitar este stock Rápido, rápido Porque si no Se le va a atracantar mucho a este game Escalándose al Erdo H-Trainer Que consigue Unos cuantos golpes Aunque ahora parece que es Paquito Que tiene una oportunidad Esa granada Cuidado, tío Buscó el F-Mash Pero no, no, no Un Wonder Wind Un poco especial Uy, si llega un Taro al otro lado Esto era victoria, eh? Igual pensó Esa pelota Oh! Pero si estaba A una mano de el Y no estaba ni respirando Y esa kickbox Pues salió y Le dio Es lo que hay Anda bardo! Es lo que hay Mira, es fácil para saber Cuando te vi Pesaba 120 kilos Entonces te vi allí Básicamente porque Llegaron los pesos He cambiado bastante desde entonces Bueno, comienza Segunda partida entre Paquito y Trainer Paquito que Se ha sacado un DDD, vamos a ver cómo le va Vuelve a Estar un poquito más grande Un poquito más de espacio para Paquito Un poquito más de escenario para que Totaqueque cante Un poquito más de público Sí, sí Está esta Torti en la parada de autobús viendo la pelea Increíble Como se ha dicho Le va a costar Pero oye, hay que intentarlo Bueno, bueno, bueno Qué buen efectiviste, eh ¡Uh! ¡El gordo! Conectando buenos ataques aquí ¡Madre mía! Eso lo he visto yo Hace un incinero Arby eso Bastante rápido Matase ese ataque en el... No, Tunio, tú y yo lo sabemos Eso te lo ha hecho casualidad Es que Bardo le está ahí metiendo poderes ahí De DDD Uy, uy, uy De DDD Powers Se tira la respiración, cuidado porque puede ser el final Cuidado que esa señora acaba de respirar ¿Se le ha ido el asma? De un martillazo en el pecho Vamos a ver si consigue impactar cualquier golpe con las hitboxes que acaba de regalarle al Pirate ¡Uf! ¡El solazo! ¡Qué solazo, señores! 150 aguanta un poquito más Se agarra que puede ser el final Porque lleva el gordo Madre mía, hasta la pelota débil le rebota el gordo, tío Si el gordo le rebota hasta el aire Es lo que hay, es lo que hay Sí, sí, ya veo ¡Uf! ¡Uy, el gordo! ¡Uy, ese gordo! ¡Uy, muy buena presión en el culo con el gordo! ¡Muy agrapada! ¡Oh, oh! ¡Cuidado ese gordo! ¡Uy, la pelota como lo ha cubierto! ¡Ni que fue lo portero! Es que estamos en el Big Blue Frontier A lo mejor es Marqueva Si lo que tenemos aquí delante no lo sabemos ¡Guau! ¡Mendudo pelotazos! No sé, vale dar pelotazos, ¿eh? ¡Es muy violenta, niña! Remato de cabeza perfectamente ejecutado Saliendo del borde, consiguiendo mucho porcentaje Llevan 30% y aún no ha quitado la stock ¡Vamos, que cualquier golpe que le dé le quita la stock ya, ¿eh? ¡Cuidado! Bueno, sí, cualquier golpe que le dé le quita la stock Eso lo sabemos ¡Ay, ay! Otra cosa es que entre Porque así le acabo es un heavy ¡Uy, uy, uy! Pero cualquier stock ¡Cualquier golpe que le quita la stock! Buscando el meteórico a Chitrainer ¡Uy, uy, uy! ¡Fa, fa, fa, fa! Ahí lanzando su chan ¡Uy, el gordo! ¡Uy, el gordo! ¡El gordo quiere sangre! ¡Pero no sabe de quién! ¡Qué pena que no haya entrado ahí antes el nerd de Paquito Porque le conviaba ya a Unkill con Phil Y le va a costar mucho encontrarse de oportunidad Porque a Chitrainer le cubre con muy bien todas las opciones ¡Buah! ¡Bueno, bueno, bueno! ¡Pues sí, un cintiún por ciento! ¡Ya está! ¡Ahí vamos! ¡Ahí vamos! ¡Ahí vamos! ¡Nos ha callado! ¡Vamos a ver si logra quitarle un revira más! ¡Antes de que le haga combo video! ¡Le come! ¡Le escupe! ¡No había visto esa opción en toda la pelea! ¿No? ¡La acabo de ver ahora! ¡La opción del tragar de... 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 ¡Pero es que se lo puso! ¡Igual porque sabe que si lo tiran muy lejos a Chitrainer puede pronunciarlo con... ¡Hombre! ¡Sí que le puede tragar el sol, no? No sé cómo funcionará bien... ¡Uuuh! ¡Se lo puede tragar! ¡Se lo gordo que lo gasta al diablo! ¡Qué buen gordo! ¡Sí señor! ¡Uy! ¡Bujando el meteórico! ¡Bujando el hechizo! ¡Bujando el sonido de los saltitos de DDD! ¡Uuuh! ¡Hay que hacer fuerza para levantar ese peso! ¡Uuuh! ¡Uuuh! ¡La pelota! ¡Cuidado con ese gordo! ¡Pero eso es tonto chaval! ¡La pelota no se usa con la boca! ¡Se usa con las manos y eres portero! ¡Uuuh! ¡Que guay! ¡Que guay! ¡Que guay! ¡Bueno! ¡Vamos a ver! ¡Se devuelve el gordo! ¡Oh! ¡Dios! ¡Se ha respirado chaval! ¡Se ha quedado con la mano celestial en la cara! ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Que ha respirado! ¡Que ha respirado! ¡Y viene tranquila! ¡Está muy alto! ¡Está muy alto Paquito! ¡Cuidado! ¡Porque un Amber se lo puede llevar! ¡Ahí está Colo depredando la puntuación! ¡Uy! ¡Uy! ¡Ya cuando van dos por detrás hay que buscar cosas al gordo! ¡Aunque no está lolo con el martillo! ¡Cuidado para la presión que hace en el borde! Intentando entrar. Esperando que le tire la pelota este detener. ¡Uf! Tirándose gordo. El detener es el que se espera más. Y al final tira un ser que le deja una situación muy mala. ¡Oh! ¿Qué? Un clásico. Dauntil y te vas. ¡Un Dauntil en borde! Y ahora. En borde. Es increíble. O sea. Voy a hacer lo que acabo de ver. Dauntil. ¡Pum! Es que estaba aquí. Un segundo. Si ves mi imagen. Ha hecho así. ¡Pum! Tírale pollo frito a la cara. Mucho pollo frito ardiendo. ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Sí! Me gusta el lore. Sí señor. Sí, sí, eh. Además es un lore muy, muy guay. Bueno, volvemos a la partida. Menos mal que uno tiene dentro un vida, si no ya me asustaría con la personalidad múltiple. Demasiada locura si fuera un vida dentro. Ahí, pinchale fuerte. Usa el pollo. Use the pollo to get through. 0-2 para HD Trainer. Vamos a ver si Paco le saca una partida. Que sea con Banjo. Jugando al boli-bol aquí agresivo. Menos mal que ha hecho Tech. Es agresivo boli-bol que se está embarcando. Muy buena pelota para los VHD Trainer. Cuidado porque este ya hace un porcentaje de muerte. Incluso sin respiración. Si, Rococo, por favor. Como dice Banjo. ¿Como ves el Banjo contra Wifi Trainer? Cuéntanos, por favor. Porque ustedes deben saber tu opinión. No sé si han jugado alguna vez contra Wifi. Por allí por Valencia, no sé. No tiene nada en el borde. Podría intentar cazarle. Pero tal, que está en el borde. Es Pacito. Va a tener problemas para volver. Porque, bueno, consigue volver y despertarse un poquito en el Neutral. Dice que es un Banjo contra Wifi. ¿Sí? Sí. Parece que se está haciendo correcto. ¿Qué? ¿Acaba de chocar con el pico y ha enclasheado? Es que es un ataque increíble. Es un ataque impredecible del ataque que te da. Y dice, bueno, pues me ha dado y me tengo que ir a mi casa. Sí, como antes en borde. Exactamente. Que estaba debajo y le ha dado cual roff gigante. Incluso a veces te da el escudo y te echa para atrás. ¡Guau! Se mete en la partida. Cuatro Wonder Wings le quedan. A ver si las usa por lo menos. Uy, 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 uy. Suficiente. Posturita de a vivo. Suficiente. Cubriendo bien el salto. Un poquito de respeto. Los dos con muy... 11 a 0. Los dos muy pronto en su segunda vida. Vamos a ver si Pacito es capaz de volver a arrancar y adelantar esta situación tan desventajosa que lleva. Por ahora es H3 en el que ha encontrado el hueco. El ser contra las los jugantes lo ganjo. Sí, en efecto, Tunio. Los jugantes lo ganjo. Sí. Porque tendría que hubiera sido un poco... ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Se ha arriesgado! ¡Tenía que haber cogido esa granada! Se ha arriesgado con el Wonder Wings y le ha pagado muy caro porque H3 tenía unos reflejos de un lince para pillarle. Así que va a tener que remar. Tiene que robarle esa vida a H3 como sea. Necesita todo el poder del chiste Banjo. Así que Banjo, sácate el bocata de cheese. A ver, hacerle un KMC como le ha pedido a Rococo. Si no, lo estoy jodido. Necesitamos todo el cheese. Por ahora, un stun de ventaja prácticamente. Y un poquito más. Uy, uy. Y lo ha hecho a H3 ahí esquivándolo. Ahora se va muy bien, la verdad. A ver si puede quitar el factor en el borde y podrá meterse en la partida de nuevo. Uy, pero la bomba la coge H3 y él es el que le deja el desafante hecho ahora. Cuidado porque puede encadenar buenos ataques. La agarra, la echa fuera. Y cuidado porque aquí podría haberse la segunda salida de trainer. Se arregla con el down smash. No lo pulise a Ignacio. Que busca ya el cociname. Si, ya está buscando aquí el final de combo video. 99 a 105. Paquito tiene que darle ya y echarle por lo menos para deshacerar su neutral e intentar hacer algo ya. Tira muevecito pero... Cuidado, cuidado, cuidado. Cuidado, cuidado. Que se agarre no está de asesino. Uy, no. Qué de hostias ha llevado. Pobre oso, dios santo. Creo que he visto como tres impactos diferentes contra el stage. Creo que te queda el primero y el resto, bueno pues. Ha ocurrido lo que no quería que ocurriera en Paquito. Morirse.